Estoy triste y llorozo, cariacontecido, lánguido. Vaya, cuántas cosas a la vez, todo eso. ¿Y qué te ha pasado? Que todo el día haciendo favores y... ¿Y a ti nadie te hace favores? No. ¿Pero tendrás amigos? ¿Dos o tres? ¿O ninguno? Bueno, vaya, pues mira, amigos muchos y de todo. Hay que tener amigos muchos y de todos. Sí, altos, bajos, rubios, morenos. ¿Seguro? Sí, de tu pueblo y del pueblo de al lado. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, hay que tener amigos de todos. Y después, cataclar, cataclar, cataclar. No, mira, pon amor. Donde no hay amor y encontrarás amor. Pero si es un ruin, un corrupto, ruino corrupto, mira, Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. Claro, Jesús y San José María, una vez, un obrero que iba muy sucio, quiso hacerle la gracia de ensuciarle. Y se iba por él y San José María, ¿sabes qué hizo? Salió corriendo. No. Le dio un abrazo. Alá, y como quedó, quedó todo manchado. Pero da igual, los dos contentos. Alá. Y el cura de Ars, el cura de Ars, una vez vino uno del pueblo a criticarle. Y le insultó a la cara, y le insultó a la cara. Alá. Y no le pegó. Aguantó, aguantó. Alá. Y de tanto esfuerzo que tuvo que hacer, le salieron unas ronchas en el cuerpo. Alá. Pero no exagerar, querer a todos, a todos. Mira lo que hizo Jesús. Lavó los pies de Judas. De Judas, que ya le había traicionado. Y cuando llevaba la cruz y le azotaban, ¿sabes qué hizo, no? Sí. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bueno, pues así nosotros también, amigos, como Jesús, muchos, y de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Altos, bajos, rubios y morenos. De todo es un consejo de Richard y Charlie. ¡Hasta otra! Hasta otra. Hasta otra.